¿Dónde reside el poder político? Y responde, si la persona humana es el valor fundamental de la comunidad política, por tanto es también la única legitimación del poder político. El poder político no es sólo el capricho individual de un gobernante que crea ser el único responsable de todo, sino que es más bien el poder de una soberanía legitimada por el pueblo. Por ejemplo, los gobernantes, al igual que las personas humanas que los legitiman, son capaces de verdad gracias a su razón y pueden reconocer en conciencia no sólo los valores, sino también a Dios, que es quien garantiza que el bien sea absolutamente bueno. La doctrina social católica rechaza el escepticismo general que difunde que la verdad y los valores globales del ámbito moral no pueden ser reconocidos. Bueno, la pregunta era, ¿dónde reside el poder político? ¿De dónde viene esa soberanía? A ver, nosotros decimos, ¿no? En nuestra concepción creyente, o sea, la soberanía viene de Dios. Acordaros de la frase de Jesús a Pilato, ¿no? Cuando Pilato le dice, tú no sabes que yo tengo poder para quitarte la vida o para respetártela. Y Jesús no se lo niega, le dice, tú no tendrías ningún poder si no te hubieses sido dado de lo alto. O sea que Jesús está reconociendo que la autoridad, en fondo, tiene su sustentación, esa soberanía en la autoridad, en el poder de Dios. Ahora bien, es verdad también que en nuestras sociedades, ¿no? En nuestras sociedades, digamos, laicas, laicas que han, en sus constituciones, de una manera generalizada, han comenzado por quitar el nombre de Dios, etcétera, una otra manera de reconocer también cuál es la fuente, la fuente de ese poder, de ese poder político, es decir que en el fondo, como dice aquí, que la soberanía, o sea, que la soberanía viene de una delegación del pueblo, porque cada uno de los miembros de ese pueblo, cada una de las personas que conforma la comunidad política, tiene una dignidad inviolable que en el fondo ha sido dada por Dios. Luego, digamos, otra manera de reconocer lo mismo por otro camino, una manera es de decir, a ver, ¿de dónde viene la soberanía del poder político? Viene de Dios. Bien, otra manera de decirlo, en un contexto de secularización, es decir, viene por delegación del pueblo, sí, pero la dignidad de cada miembro de la comunidad política, esa dignidad, ¿quién se la da? Se la da Dios directamente. O sea, es Dios el que al crearnos, al dignificarnos, hace que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tengamos, ¿no?, pues ese ser reyes, ese ser reyes, esa autoridad que, para organizarnos, delegamos, delegamos en unos gobernantes, en un poder político. O sea, vamos a decirlo claramente, que sea reconociendo directamente que la soberanía del poder político viene de Dios, o que viene por una delegación, delegación del pueblo, en el fondo es reconocer lo mismo por dos caminos distintos, porque la dignidad del hombre, de los votantes, de los miembros de la comunidad política, es dada por Dios. Lo que sí que es un cáncer que hay que combatir, es lo que dice este punto 203 al final, que el relativismo, o el escepticismo, o como queramos llamarlo, pues eso es la carcoma, la carcoma de toda comunidad, de toda comunidad política, porque claro, si no hay una verdad objetiva, si jugamos al escepticismo, al relativismo, entonces, el gobernante se siente él, como claro, si no hay una verdad objetiva a la que yo tenga que servir, pues entonces soy yo el que tengo que definir la verdad, o sea, tengo que hacerlo todo en base a mi subjetividad, claro, cuando no hay una verdad objetiva a la que yo tengo que adecuarme, me constituyo a mí mismo, pues vamos, me constituyo en Dios, porque yo soy el que voy a definir qué es la antropología, voy a ser el que defina qué es el matrimonio, voy a ser el que defina qué es la educación, qué es la... claro, o sea, el cáncer tremendo es el del escepticismo, el del relativismo, que es un peligro tremendo, porque claro, eso hace que aquellos que ejercen el poder político, al no reconocer una verdad objetiva que tienen que buscar, que tienen que respetar, a la que tienen que adecuar sus leyes, a las que tienen... no, pues claro, entonces ellos son los que están autoconstituyéndose, aunque no lo digan explícitamente, aunque obviamente eso no se diga, pero de facto, están ocupando el lugar que sólo Dios tiene. El que niega que exista una verdad objetiva, sí, aclaro, no existe una verdad objetiva, y la verdad es que eres tú, ¿no? Eres tú. Bueno, como veis, un punto, un punto importante, importante, aquí hay una cita de San Agustín tremenda, dice, los imperios cuando les falta la justicia no se convierten entonces más que en una banda de ladrones. Joder, menuda frase de San Agustín, ¿eh? Está aquí puesta, ¿eh? Al costado de este punto 203 que estamos aquí comentando, la vuelvo a leer, los imperios cuando les falta la justicia no se convierten entonces más que en una banda de ladrones, ¿eh? Es una pregunta retórica que dice, es que de facto es lo que ocurre, ¿no? Cuando no hay una verdad objetiva a la que servir, pues claro, al final, pues configuro todo para que me sirva a mí, a mi ideología, a mí, ¿eh?